Todo preparado, el gombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Cantando, cantando, prendidos a los trapo, dejamos el alba En esta broma ¡Sale! 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 ¡Goracho! ¡Goracho! Yo voy cantando, con mis amigos, porque este canto triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo porque no por dónde vas Porque la verdad queremos dar, queremos dar ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina!